Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Muchacha Ojos de Papel, uno de los clásicos de animales sueltos. Esto es Yendo de la Cama al Living o Muchacha Ojos de Papel del Flaco Spinetta, una charla con Martín Lustó. Quiero contarles que Martín es de los primeros que permite que tanto mi persona como este programa empiece a ser observado con ya cierto interés en los mano a mano. O sea, te lo quiero contar y te lo quiero agradecer, porque empezaron como a darnos bola otros a partir de los primeros mano a mano que empezamos a hacer hablando de política, de actualidad y de economía. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Bien? ¿Viniste por unos días solamente? Vine desde el martes pasado hasta mañana lunes. ¿Cuál es el término exacto con el que se debe protocolarmente dirigir a un embajador? ¿Cómo se le dice? En Estados Unidos, su excelencia. Bueno, yo sé que te da vergüenza, pero se le dice su excelencia. Sí, o embajador. Cuando lo escrito es su excelencia, las presentaciones protocolares son así y el resto es embajador. Hace tiempo habías venido, había venido Obama, nos quedamos charlando un rato, pero ahora ya tenés un tiempo en Washington. Perdón que te haga preguntas por ahí, te suenan tontas, pero a mí me gusta conocer y aprender. ¿Cómo se le llama al que vive en Washington? ¿Cuál es el gentilicio? ¿Tenés idea? El washingtoniano. Washingtoniano. ¿Qué tal es Washington para vivir? Washington es una ciudad, a ver, yo viví casi toda mi vida en Buenos Aires, salvo por Londres y seis meses en una ciudad chica de Estados Unidos, donde hay una universidad grande, pero es una ciudad chica. Washington es una ciudad a una escala mucho más amigable que Buenos Aires. Esta es una megalópolis con mucho verde, edificios bajos, un poco como si fuera una La Plata, diagramada, pensada, con diagonales. Pero una La Plata en la opulencia de Estados Unidos, es decir, una La Plata en donde en lugar de ser una universidad eminentemente universitaria, la Universidad de La Plata más la administración pública bonaerense, es tres universidades, entre ellas Georgetown, que son conocidas globalmente, más las administraciones de los Estados Unidos, más las embajadas. Perdóname, Georgetown está en Washington. Georgetown está en Washington, en una parte que se llama Georgetown, que es la parte más antigua de la ciudad. Perdón, vení a hacer que te acercar un poquito a esto, así suena un poco mejor, perdón Martín. En Georgetown, ¿y qué otra...? ¿Y toda la administración está ahí? O sea, toda la economía se maneja desde ahí, todo desde Washington. La administración pública de los Estados Unidos, es decir, el gobierno federal está ahí, el Congreso está ahí, y además tenés lo que son como megaministerios globales. ¿Qué son los megaministerios globales? El Banco Mundial, el BID, eso son burocracia internacional. Entonces, es una La Plata ajustada por la escala internacional. Escúchame, como estamos construidos, sobre todo vos y yo, que somos generacionales, con el Hollywood de los 80, y el Hollywood de los 80, o sea, nuestra adolescencia y nuestra infancia, y preadolescencia y adolescencia, fue dominado por el Hollywood riganiano. Y ese Hollywood generalmente tenía ataques a la Casa Blanca o de los comunistas o de extraterrestres. Entonces, me imagino que cuando caminás por Washington, debes encontrarte, uy, acá pasó tal cosa. O sea, ¿te es? ¿A veces te ocurre eso? Y hay un túnel, no solo eso, de las películas que uno recuerda, la última que yo había visto, creo que era un avión muy mal, era que los norcoreanos. Una cosa delirante. Atacando, que decís, ¿cómo pueden entrar? Sí, sí, sí. Porque además, cualquier cosa que pasa cerca de la Casa Blanca, hace poco hubo alguien que se puso a gritar y pareció que tenía un arma en un auto, y enseguida tiran, ¿viste? Pero también hay un túnel donde uno pasa muy seguido, que es uno de los túneles que aparece en la presentación de House of Cards. Entonces, sí pasa eso. Pasa que hay muchos lugares que aparecen en películas. Bien. Una última cosa de Washington. ¿La vida es absolutamente diferente a esta ciudad? O al ser una gran ciudad, también tiene comportamientos de esta. Esto es, ¿salís con tu señora o con tu hijo salís a la noche y volvés de cenar dos de la mañana por una calle oscura? ¿Mirás para los costados que está pasando o no te importa nada? No, no te importa. No sabés, o sea, es imposible que te pase algo. Yo fui a Washington un mes entero en el 89. En esa época era una de las ciudades más violentas y había mucha segregación racial. La verdad que eso cambió bastante. También depende de las zonas de Washington, pero es una ciudad segura, es una ciudad donde no te preocupa si llevas el teléfono en la mano cuando caminás o lo dejaste en la mesa. Es una ciudad donde mucha gente no cierra las puertas de la casa con llave. Es una ciudad que tiene sus ventajas. Obviamente es distinta a la vida del embajador. Nosotros hacemos vida normal, salimos a caminar, pero también es cierto que vivís en otras zonas. Y es una ciudad menos estresante que Buenos Aires. Los horarios también son distintos. Entonces, si uno sale a la noche, no vuelve tan tarde. ¿Es cara esa ciudad? Es cara, es cara inclusive para Estados Unidos. Buenos Aires está muy caro también, ¿no? Eso te iba a preguntar. Vas al supermercado, no sé si vas vos, capaz que no, pero cuando compras algo allá, ¿te das cuenta que estamos caros? Sí. Caros, con menos variedad, a veces con peor calidad, a veces con mejor, pero la verdad que es caro. El supermercado acá es caro, el transporte sigue siendo barato comparado con lo que es Estados Unidos. Otras cosas que uno consume habitualmente. Yo no soy fan de la ropa, pero cuando necesitas comprar algo, te das cuenta que es más barato allá que acá. Contame qué ves, porque vos estás allá, pero estás todo el tiempo conectado. Llegó el segundo semestre, todo el mundo hablando del segundo semestre. Te cuento lo que a mí me dicen desde adentro del gobierno. Vos sos parte, no sé si central del gobierno, pero sos parte importante. Creo que cuando te nombran, donde te nombran, no vamos a hablar de la importancia de una embajada como la tuya, pero mucha gente estuvo a favor que vos fueses nombrado y seguís adelante, además con una muy buena imagen. Ahora, la gente está preocupada, gran parte de la gente está preocupada porque esto no se reactivó como se esperaba. O sea, se esperaba que esto acelerara y no aceleró. Entonces, vos sabías que esto podía ser así y te entiendo cómo te vas a mover en la entrevista, Martín, porque sos y no sos. O sea, vos manejaste la economía de un país como este, pero si los criticás quedás mal, si no los criticás, bueno, por eso te quiero escuchar con tu sinceridad absoluta y clara. ¿Pensabas que iba a pasar esto o esperabas que se acelerara un poco? Yo creo que en alguna entrevista que tuvimos antes de que fueran las elecciones presidenciales sobre el ballotage, creo que hablamos de qué es lo que iba a ocurrir en la economía argentina. Así que yo esperaba bastante lo que está pasando ahora. Primero déjame aclararte lo siguiente. Esto de ahora que acaba de empezar el segundo semestre, yo creo que eso es una... A mí no me gusta esa aproximación a la economía de ponerle fechas, porque la economía es un sistema y es como un cuerpo vivo. Es como si yo te dijera, mirá, en tal fecha te vas a sentir mejor. Digo, no, mirá, te di un remedio, vamos a ver cómo reaccionás. Quiero ver si tenés efectos adversos. Si hace efecto muy rápido te lo tengo que sacar. Pero tienen números ustedes en economía. Al tener números me lo hace fáctico. También tenés números. Yo te puedo tomar el colesterol, pero los sistemas, esos números interactúan unos con otros. Hay algo también del médico que sabe interpretar esos números. Yo creo que si algo perdió la economía, vos que sos un lector ávido. Pero antes los economistas eran más como si fuera un médico clínico. Y miraban tu cuadro general, miraban, che, acá hay un poco de colesterol. Esto me suena raro. ¿Qué estará pasando? Y investigas más. Ahora hay mucha especialización. Pero falta la mirada más global de la economía. Eso es algo que me parece que la profesión ha perdido. Es una de las principales críticas que yo tengo con la profesión. El enfoque de ponerle fechas cuando lo que tenés es una materia sobre la que actuás que reacciona es bastante particular. Entonces yo prefiero que las decisiones y la comunicación de las decisiones esté orientada a un lugar en que te da un sendero, te da una perspectiva, pero no ponerle fechas. Lo de la fecha, si se equivocaron, ellos lo reconocen. La comunicación estuvo mal ahí, dar una fecha, decir esto, no deberían haber dicho que esto iba a pasar en tal fecha. Yo creo que abrís muchos flancos cuando hablás de fecha. El flanco de que te empiecen la oposición a decirte, y no arrancó. El hecho de que si la sociedad compró eso y le tenés que decir, bueno, tres meses más. Por eso estoy en contra de eso. Una cosa es la consistencia de las medidas y la dirección hacia dónde vas. O sea, vos fuiste Ministro de Economía y alguna vez te lo pregunté, porque siempre hemos hecho varias charlas, pero todo se contextualiza con el momento en que yo te hago esta pregunta. ¿Qué dicen del gobierno? Algunos dicen, no calculamos que esto podía pasar. O sea, te lo dicen en off, que la realidad es que pensaron que la reacción no iba a ser esta, que los precios, por ejemplo, te voy a contar algo que a mí me lo dicen de muy buena fuente, que a Mauricio Macri le dijeron, parte de su gabinete económico, quedate tranquilo, que vamos a poner el dólar de 10 o de 9 y pico a 14, 13, 99, 14 como se fue, y ahora está en 15, quedate tranquilo que ya en estos últimos tres meses los precios se corrieron a un dólar de 16. Y que Mauricio dijo, seguro, ¿no? Sí, quedate tranquilo que ya se corrieron los precios. Hicieron el retoque, abrieron y los precios se volvieron a acomodar, o sea, que pegaron doble salto. Acá va mi pregunta. Si vos sos ingeniero y construís un puente de resistencia a corrientes al lado del que está, vos le hacés un cálculo. Vos sabés que si pasan 10 camiones al mismo tiempo, resiste. Si no, no sos ingeniero. Ya sé que no es fáctica tu ciencia. Pero, pucha, ¿le erran de esta manera? Yo soy Macri, me enojo, me enculo, lo llamo y lo escuchan. Vos me dijiste que los... ¿Quién da respuestas a esto? ¿Quién se hace cargo, Martín, en un equipo económico? Te estoy hablando de este caso, te estoy hablando porque vos estuviste en situaciones como esta. ¿Quién pone la cara? Mira, depende de quién lleve la voz cantante de liderazgo acá. Es cierto que hay muchos economistas en el gobierno, lo cual yo siempre creo que es bueno. Creo que es bueno que el presidente tenga alternativas para testear las distintas hipótesis. Después es un tema de cómo se ordenan las decisiones y cómo se coordinan. Pero siempre es bueno que se escuchen muchas campanas, porque, de nuevo, la economía no es física, no es un experimento repetido, es algo en donde reacciona el humor de la gente. ¿En qué te fijás? A ver, yo te cuento con, por ejemplo, lo que vos decías, cuánto iban a aumentar los precios. Yo vi un trabajo académico que le acercaron al presidente en su momento, antes de que yo fuera embajador, que mostraba en base a datos sacados de precios online, de muchos precios distintos, que había mucho del traspaso de la potencial de evaluación a precios que ya estaba hecho. Yo tuve discrepancias, esa persona no estaba en el gobierno y yo tampoco, pero tuve discrepancias metodológicas de cómo estaba hecho eso. Después hay otro economista que también está en el gobierno que pensaba distinto y estaba yo mucho más de acuerdo con ese trabajo. ¿Pero se puede trabajar donde hay 10 tipos pensando diferente o tiene que mandar uno? Mirá, mi experiencia es que cada vez que estás en una mesa donde hay gente de buena leche y formada, que discute, el resultado al que llegas es siempre mejor. ¿Quién tiene la última palabra? Porque yo te voy a doblar a la derecha, el otro le voy a doblar a la izquierda. Bueno, la tiene el presidente o la persona que el presidente defina que es el que tiene la última palabra en determinada materia. Ahora, con respecto a lo que está pasando, por eso digo que es un cuerpo vivo, pensá en cuál era la herencia y cuál sigue siendo la herencia de la Argentina. La herencia de la Argentina es una suerte de triángulo en donde vos tenés por un lado precios relativos desalineados, que son precios relativos desalineados, para explicarlo bien, habíamos hablado acá de que cuando vos librabas el CIPO ibas a tener una devaluación. Entonces vos tenés un valor del dólar ficticio, eso es uno de los precios de la economía y no lo tenías bien. Bueno, ahí te iba a hacer la primera pregunta, si tiene que ver esto, ¿esto es corregir distorsiones? Porque tengo la pregunta, no sé, todo el tiempo los economistas me dicen tenemos que corregir distorsiones. ¿Qué es corregir una distorsión en economía? En la mayoría de los casos lo que ocurre es lo siguiente, no siempre, hay excepciones, pero no quiero meterme en las excepciones, pero el sistema de precios es lo que te da información instantánea sobre qué cosas quiere la gente, qué no quiere la gente, dónde tenés problemas de producción, sube un precio si me falta oferta o me sobra demanda, pero es lo que alinea las cosas. Es un poco como el rating, es decir, mira, si sube un precio, algo está pasando, cuando vos le metés trabas a los precios, cambias las cosas, los forzás, esos precios no reflejan lo que verdaderamente está ocurriendo en la economía. Entonces cuando vos congelás una tarifa, no refleja el verdadero costo de producir ese bien. Cuando vos le pones un cepo al dólar, lo sabíamos todos, ese precio no era verdadero. Es como que sube temperatura. No solo sube temperatura, sino que es como si yo te dijera, mira, vas a ir por la ruta y yo te voy a tocar el odómetro y el velocímetro, algo le está pasando. Entonces, eso son distorsiones. Viste que a veces se dice, el velocímetro tiene más o menos 5%. Si vos lo trabas mucho, no sabés bien lo que le está pasando al auto. Está perfecto. Es como, tenés razón, claro, te das cuenta la velocidad, te das cuenta si vas rápido o lento, pero no sabés exactamente a qué velocidad vas. Y no sabés si está calentando temperatura. Es tomar la temperatura con la mano. Exacto. Es como la madre que le toma el hígado, tenés fiebre. Y antes la puse adentro de distorsiones, en ese caso sería lo siguiente. Medirlo bien es tomar un termómetro y medirte la temperatura. La temperatura la tenés. ¿Qué es una distorsión? Es meter la mano en el freezer y decirte, a ver si tenés fibra o no. O meter la mano en el horno y decirte, tenés fibra o no. Estás distorsionado porque tu manera de medir está mal. Entonces, cuando el precio, que es un indicador de qué le está pasando a la economía, vos lo tapás con algo, lo subís o lo bajás, algo está distorsionado. O sea, que hay que mirar el precio. El precio para un médico clínico, lo que vos estás diciendo... Hay que mirar los precios de la economía cruzados. Ah, mirá qué interesante. Hay que mirar los precios cruzados. Había un Hayek, que es un economista de la escuela austríaca, que fue uno de los primeros que dijo que la Unión Soviética no iba a funcionar. Dijo, ¿por qué? Porque el sistema de precios no es perfecto, pero es el sistema más rápido para diseminar información para que la gente tome decisiones en la economía. ¿Cómo es eso? Si vos tenés que decir, mirá, tengo que producir más soja, más maíz, más autos, ¿quién te dice eso? ¿Te dice el precio? Entonces, che, es interesante la opción en autos. Bueno, invertís más. Si hay un planificador central, alguien que está sentado en el medio, dice, no, ahora más autos. ¿En base a qué lo hace? En base a un montón de información que no puede procesar. Eso dijo Hayek. Sí, entonces dijo, la Unión Soviética va a tener problemas para procesar la información de manera tarde y producir eficientemente. Y eso va a hacer que colapse. Entonces, eso es lo que hacen los precios. ¿Cómo tenés eso en la cabeza, boludo? ¿Lo estudiaste? Es increíble. Cuando vos distorsionás los precios, es decir, cuando vos distorsionás la temperatura que tenés porque la subís o la bajás artificialmente calentándote la mano o enfriando la mano, los precios no te dicen demasiado. Entonces, acá había distorsiones en los precios. Como mínimo tenés dos muy grandes. Una es el dólar, tenías un precio artificial por el CEPO. La otra es el precio de los servicios públicos, tenías un precio artificial. Entonces, eso lo tenías que corregir. Por otro lado, y además lo tenés que corregir los dos para arriba en un momento en que ya tenías inflación galopante. Chao, fuiste. Ahí tenés un problema. Ese es un vértice. El otro vértice es déficit fiscal. El otro vértice es una economía que estaba estancada. ¿Qué es el déficit fiscal? Cuando el Estado gasta más de lo que recibe. ¿Y qué cosas recibe el Estado? ¿Exportaciones? Recibe impuestos de todo tipo. Impuestos. Básicamente impuestos de distinto tipo. O sea, que si yo hago una línea debe y haber, en el haber, ¿qué pongo? En más que debe y haber, que sería tu balance, lo que tenés es resultados. Como en una empresa, ¿cuánto me ingresó? ¿Cuánto vendí esto? Estos son tus impuestos. ¿Cuánto gasté tanto? Si te falta plata, es decir, si ves que estás en rojo, eso es déficit y lo tenés que financiar. Pará. Si estoy en rojo y estoy en déficit, me quedan dos. Empiezo a fabricar dinero. O ten deudas. Suponte que a mí me tocara ser presidente de una república y te decía, Martín, estoy con este lío. ¿Te acordás que una noche estábamos en Animal Resuelto? Ya tenemos 60 años los dos. Me pasó esto. ¿Qué hago, loco? ¿Fabrico o me endeudo? ¿Qué me decís? Si sos gobierno. Soy gobierno, sí. Depende del contexto. Si la gente tiene más apetito por dinero, podés usarlo. Si lo usás en exceso, lo que vas a tener es inflación. Ya está la gente muy endeudada, ya tenés un Estado muy endeudado, te vas a sobreendeudar. La tasa a la que te endeudás es baja. Son siempre decisiones que tienen que ver con el contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la economía le cuesta o no le cuesta? Ahora, que este triángulo en donde vos tenías correcciones que hacer en un proceso inflacionario, déficit fiscal y estancamiento económico, cada vez que vos querés corregir un vértice, lo ajusta a los otros dos. Entonces, el triángulo anda siempre sacudiendo. ¿Y cómo hacés a corregir a los tres al mismo tiempo? No se puede. Vos decís, mirá, ¿sabés qué? Quiero bajar el déficit. Bueno, entonces la economía crece menos. No, pero ¿sabés qué? Quiero corregir los precios relativos. Quiero corregir el tema del dólar y el atraso de las tarifas. Vas a tener más inflación. Eso les pasa, perdón. Comparame, así me da un poco menos de bronca. ¿A qué otros países les pasa esto? Tenemos en la... Tomás, yo no quiero agua. Ahí veo que te está quedando así. ¿A qué otros países en Latinoamérica les pasa lo mismo que a nosotros? ¿A Perú le pasa eso? No. ¿A Chile le pasa eso? No. ¿A Ecuador le pasa eso? Ecuador tiene problemas bastante severos. Venezuela. Venezuela tiene problemas mucho más severos. Pero son parte de acumular inconsistencias durante mucho tiempo. Voy a ser más violento con la pregunta. ¿Hay algún gobierno no populista que haya pasado por esto? ¿O esto solamente es un mal endémico desarrollado en los gobiernos populistas? Esto que se despelotan los tres. Esta combinación de las tres cosas es casi una marca registrada de gobiernos populistas. Es una marca registrada de gobiernos populistas. Que te diría que sí. Entonces, es una herencia muy complicada. Después, otra vez, cuando vos tenés que operar sobre eso, tus decisiones tienen impacto y tenés que decir hasta dónde las llevas. ¿Y dónde hubieron, perdón Martín, es muy interesante esta parte que me lo expliques así, dónde hubieron ejemplos? Porque si mañana aparece la fiebre citotiroidea y es una fiebre desarrollada por un ratón de Sierra Leona, yo tengo que ir a ver cómo curaron a los tipos que tenían esta fiebre en Sierra Leona. Entonces, ¿dónde curaron este mal endémico de la economía populista? ¿Dónde se mejoró esto? Porque, a ver, casos de gobiernos populistas subieron siempre en la historia. ¿Cómo salió algún país que haya tenido este inconveniente y que después salió adelante? ¿Qué medicina aplicaron? Tenés bastantes casos porque situaciones similares has tenido bastante extendidas en los 80's. Ah, mirá, eso. Entonces, has tenido en Chile, ahora Latinoamérica tenés muchos casos, inflación alta con este tipo de problemas en algún momento has tenido en Israel, España ha tenido que hacer una reconversión muy importante apenas salía la transición. Entonces, vas a encontrar en distintos momentos del tiempo. Lo que es un poco entre peculiar y lamentable en la Argentina es que tenemos este problema desfasado de los problemas del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Ser un país en vida de desarrollo tiene la desventaja de que sos más pobre y la ventaja de que el resto del mundo más avanzado es un muestrario de las cosas que podés hacer y resolver problemas que los otros ya tuvieron y resolvieron. Y en ese sentido, a nosotros pareciera que nos cuesta aprender. Yo creo que nos cuesta aprender por la propia volatilidad. Claro. Porque en lugar de ver hacia afuera, estás reaccionando a lo que te acaba de pasar. ¿Vos sos de qué barrio? ¿Dónde te criaste? Yo me crié en distintos lugares. Me crié, viví en Congreso, en Palermo, en Belgrano, en Colegiales. ¿Sabés por qué te pregunto esto? ¿Vos alguna vez comiste en tu infancia, adolescencia, con un perro abajo de la mesa? Acá en la ciudad, ¿no? Bueno, yo te voy a contar. No sabés ni a dónde voy con la pregunta. A ver. Yo me crié con dos ovejeros alemanes abajo de la mesa. Yo almorcé y cené toda mi vida con dos perros abajo de la mesa. Y hay un dicho que en el pueblo se dice que es, ligaste como perro abajo de la mesa. Si a vos se te caía un pedazo de pan... No llegabas a agarrarlo. No llegabas a agarrarlo. Si se te llegaba a caer un pedazo de milanesa, cuando hacía el ovejero ya te miraba y había masticado. Yo siento que el empresario en Argentina es un perro abajo de la mesa. O sea, si está ahí atento, se cae algo y el tipo lo comió. O sea, un poquito que hubo ahí alguien que se perdió y los tipos ya aumentaron las cosas. Entonces, Moreno los cagaba a pedo los perros bajo la mesa y le decían, salí de ahí. Cuando caía un pedazo y el perro se quedaba paralizado. Pero, ¿cómo se trabaja con el empresario argentino que muchas veces es como ese perro bajo la mesa que cuando ve un huequito, come? Y ya se la comió. Ya fuiste. Hay de todo. A mí la verdad que me gustó la analogía. Me gustó la analogía y te voy a decir por qué. Porque cuando vos hablás de empresarios, hay muchas categorías de empresarios. Entonces vos vas a tu pueblo y cuando caminás hay empresarios. Está el que tiene la despensa, está el que tiene la bicicletería. Esos son empresarios. Qué interesante que los llames empresarios. Son pymes. Son pymes, pero son empresarios. El empresario es el que pone en riesgo de alguna manera su propio capital para venderle algo a otro. Esa es la definición de empresario. Sí. No sé si era la definición de empresario, pero sí, sí. Entonces, mucho de lo que le pasa al empresario argentino, después vamos a los que aprovechan en momentos que creo que tienen otra característica, pero tienen que ver con el perro de bajo la mesa. Porque es cierto que el empresario argentino cuando ve la oportunidad, va y busca el pan. Porque cuando vos no estás comiendo se caga de hambre. Es decir, el perro de que estás abajo. El perro de que está abajo dice, bueno, me llegó. Dale, rápido. Porque cuando vos, ese día que no estás sentado en la mesa, el perro anda buscando cómo sobrevive. Tenés razón. La hora del almuerzo, cuando... Y en la Argentina el empresario, en general, está buscando cómo sobrevive. Yo tengo un amigo que dice que los empresarios, creo que te lo dije una vez, que los empresarios en la Argentina tienen la misma noción de largo plazo que una gacela en la sabana africana. Que no me coman en los próximos 30 minutos. Y en el 31 arranca de vuelta. Entonces, eso pasa en general. ¿El ADN del empresario argentino es distinto que del ADN del empresario japonés? No. Vos nos hacés un análisis, somos iguales. Pero estamos acostumbrados a operar en entornos distintos. Entonces, probablemente a un japonés, cuando suba la demanda, el tipo dice, yo mantengo los precios porque gano cuota de mercado. El argentino dice, subo la demanda, voy a ganar mucha guita rápido porque esto se va a dar vuelta. Voy a ganar mucha guita rápido porque esto dura poco tiempo. Entonces, aprovechan ese momento y es tan cortoplacista como somos todos. Ahora, eso no quita que hay un montón de sectores de la economía en donde ese comportamiento vos lo tenés que moderar de una manera permanente, no asustando porque eso no sirve, porque esos sectores de la economía tienen impacto en el resto. Principalmente son lo que se llaman sectores que son insumos industriales difundidos. Es decir, insumos industriales, cosas que los demás usan para fabricar y que se usan masivamente. Entonces, vos decís, mirá, el acero, el aluminio, los combustibles, la química básica, los cables, los neumáticos, el vidrio, el cemento, eso tenés que controlarlo. Para eso tenés que tener... Para eso son jugadores que cada uno de los insumos que vos me dijiste, insumos básicos... Se usan en todos lados. Se usan en todos lados y hay uno o dos jugadores por cada insumo. Sí, con suerte. Son sectores concentrados. Esos que vos nombraste son los que manejan el país. Y contra eso son bravos, ¿eh? Bueno, pero para eso... Esos son... Yo presenté una ley de defensa a la competencia... Pero el acero, ¿quién lo maneja en Argentina? Es una empresa. Techin. Vos no podés salir... No, o tenés a Cinder, Techin, a Cinder. Tenés empresas como Aluminio Albar, son empresas conocidas. Pero tenés cinco o seis. No, no hay. ¿Sabes lo que me dijo Mario Quintana, sentado en tu misma silla el sábado pasado? Que él va a poner, sus sueños es poner a competir a esos tipos. Claro. Le dije, si vos lo lográs, sos un Global Tuttle. Me dijo, no, y se lo van a poner a competir. O sea, que él cree que va a poder generar tres Pablo Roca compitiendo entre ellos. Es, no sé, ¿qué querés que te diga? No sé si está diciendo eso o está diciendo que por eso también es complicado, que es, por ahí tienen que competir contra el afuera, por ahí te dijo. Es interesante también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto. Yo presenté como diputado una ley de defensa a la competencia moderna, porque es el instrumento que utilizan todos los países desarrollados para controlar esto. Es, déjame ver si vos tenés lo que se llama abuso de posición dominante. Es, sos único en el mercado, sos casi único. Digo, déjame ver si tu precio es el de competencia. Déjame ver si me vendés el acero a lo mismo a lo que lo vendés afuera. Si me vendés el acero a lo mismo a lo que yo lo puedo traer. Bueno, disculpame. Estuvieron ese inconveniente en Córdoba. Lo sabrás, porque estás mucho más informado que yo. Estuvieron ese inconveniente en Córdoba, licitaron un gasoducto, no sé qué obra en Córdoba, y Techin le pasó, suponete, 300 dólares el metro cuadrado de caño, y los chinos le pasaron 120. Entonces hubo ahí un despiole muy grande, mandaron lobistas, terminó ganando la empresa china por 120 dólares. Los de Techin dijeron, lo tuve acá yo el gringo Schiaretti, lo hablé con De La Sota, se armó un lindo lío, dijeron que venían los chinos con 120 dólares a reventar la empresa argentina. O sea, que venían a destrozarte la empresa argentina. ¿Cómo hacés con eso? China tiene una capacidad instalada a cero que es casi tres veces lo que el mundo está demandando en términos de capacidad de exportación y lo que el resto del mundo importa. Entonces, una de las cosas que hace China, y por eso existe lo que se llama políticas anti-dumping, que también te la tenés que tomar en serio. ¿Eso se llama dumping? Sí, es vender por debajo del costo. Ah, dumping, mirá vos. Dumping es vender por debajo del costo. Ah, no sabía. ¿Qué explicación? Está bueno. Entonces, eso hace China. Vos te tenés que defender de eso. Ahora, te tenés que defender cuando te venden por debajo del costo y te lastiman tu industria. Pero no te tenés que defender si el otro te vende el costo más un margen y tu empresa local vende a cinco veces el costo, que también es lo que pasa. Yo te voy a dar un ejemplo de los 90. Yo tenía un amigo que trabajaba en defensa de la competencia, que para mí son las personas que más saben defensa de la competencia en Argentina. Y un día él detectó. ¿Quién es? Se llama Diego Petricola. Dale. Un día él detectó e inició una causa en donde detectó inclusive dónde se reunía el cartel del cemento en un hotel y reservaba todos los meses la habitación, el cuarto, para poner los precios. No. Sí, y allanaron el hotel y hubo una causa, etc. Entonces se juntaban los tipos que manejaban el cemento. A poner el precio de la obra pública, a poner el precio del cemento. Es muy fuerte la comparación, pero es como si en Colombia se hubiesen juntado en su momento Medellín, Cali. Se llama cartel. Eso se llama cartelización. Cartelización. Entonces eso pasa en la Argentina, pero se hace una ley. Recordemos, por ejemplo, que las compañías actuales de telefonía en Estados Unidos surgen de que se utilizó la ley antemonopólica de Estados Unidos y se rompió eso en muchos mercados distintos. Se hizo con el petróleo. Se hizo en Europa con Microsoft. Cuando Microsoft te vendía, ¿sabes qué? Microsoft, pero el explorador es el mío dentro del paquete. Tenés razón. Microsoft te vendía, pero el explorador no era de ellos. Y ahora no puede tener esa exclusividad. ¿Por qué? Porque la ley antemonopólica europea le dijo no podés. Entonces, son herramientas. Por eso esa es la diferencia entre moreno y hacer las cosas bien. Porque lo de moreno no dura. Claro. Es cortoplacista. Lo otro, vos tenés que construir instituciones que te permitan ordenar eso definitivamente. Y eso requiere mucho más estudio. Que alguien que un día se levanta y te dice, te bajo esto, te subo esto, te aprieto por acá. No sirve. No va. Contame, en Estados Unidos, quiero que me expliques, como que nos das pequeñas clases cada vez que venís, Martín. No sos trending topic y generas mucho. El ciclo de la energía en Estados Unidos comparado con el ciclo de energía en Argentina. Acá no alcanza, acá me dicen que no alcanza la energía. Que acá las empresas argentinas, ¿qué te dicen los que se fueron? Que la explosión fue tan grande, debe estar viendo el programa un amigo, Emanuel, no voy a decir el apellido. Él me dice, Ale, ¿qué querés que haga? Dice, a Argentina le falta energía porque explotó de golpe. La usamos para las empresas. ¿Cómo puede ser que a Estados Unidos no se le acabe la energía? Explícame por qué ellos, o a Chile, ¿por qué a Chile no se le acaba el gas? También tiene... Sí, yo discrepo con tu amigo. Argentina es un país bastante particular, porque Argentina tiene una industria hidrocarburífera, gas y petróleo de más de 100 años. O sea que tenemos recursos, tenemos experiencias. Tenemos el segundo reservorio de gas no convencional, lo que se llama shale del mundo, y el cuarto de petróleo del mundo. Tenemos, mi abuelo trabajó en obras sanitarias haciendo esto durante bastante tiempo, tenemos energía hidroeléctrica en distintos lugares del país. Somos exportadores de tecnología nuclear. Y tenemos condiciones para lo renovable solar, eólico y geotermal importantes, de las mejoras del mundo. Y sin embargo estamos en emergencia energética. Entonces no es... ¿Cómo puede ser eso? Y tampoco crecimos tanto. ¿Pero cómo puede ser? Con todo eso que me dijiste, hasta tenemos posibilidades de parques eólicos en Argentina. Yo pensé que solamente lo tenían en Alemania, o en Europa del Este. De hecho, las condiciones de Argentina para eólico y solar son de las mejores del mundo. Son mucho más eficientes los vientos de la Patagonia que los vientos en Alemania. ¿Pero entonces cómo puede ser que nos falte energía? Y lo solar lo mismo. Y ahí vamos a una discusión de futuro bastante compleja, que creo que la tenemos que encarar, que tiene que ver con lo siguiente. Primero, yo soy un convencido que lo más importante que tiene Estados Unidos para Argentina no pasa por Washington. Washington es la relación gobierno a gobierno. Lo importante es que otras cosas pasan en Estados Unidos que nosotros podemos captar. Entonces energía es un ejemplo. Vos decís, mira, gas no convencional, la enorme revolución energética que tuvo Estados Unidos que ya no es más importador de energía y hace que cambie el mapa geopolítico. Es decir, Estados Unidos ya no tiene, si quiere, no tiene por qué gastar tanto dinero manteniendo el Golfo Pérsico. Pero discúlpame, ¿cuánto hace que empezaron a autoabastecerse? Hace pocos años con la revolución del shale. ¿Tienen el mismo petróleo no convencional que nosotros? Sí. ¿Ellos bajan, rompen la roca y liberan? Sobre todo gas. Por eso el gas es mucho más barato, que es una ventaja industrial. Discúlpame, ¿quién se los libera? ¿La Chevron o todas las empresas que tienen? Bueno, son de ellos esas empresas. Bien, pero ellos desarrollaron la tecnología. Vos tenés el recurso. Entonces vos podés aprovechar eso y los capitales para empezar a desarrollar tu propio recurso. Segunda cosa que ha ocurrido violentamente en los últimos años en Estados Unidos es el crecimiento de lo renovable, eólico y solar. Nosotros tenemos un muy buen subsecretario de Energías Renovables que se llama Sebastián King, que un día te recomiendo que lo invites a una mesa. No, me encantaría, me abrís los ojos para verlo. ¿Qué es una energía renovable? ¿Ellos qué hacen? Vos vas por Estados Unidos, contame cómo es. Haceme viajar a través de tus vivencias. Te cuento un caso, que para mí es una de las cosas que más te abren los ojos porque invito a que la gente lo vea, que lo busque y que está el video. Hay una empresa que se llama Solar Reserve, que es reservasolar, solarreserve.com. Que lo busquen y vean el video. ¿Qué tienen? Tienen en un lugar en Nevada un parque solar distinto a lo habitual. Van a construir uno más grande todavía en Chile, en Copiapó, que es como este círculo, como esta mesa, ¿no? Son espejos, ni siquiera paneles fotovoltaicos. Espejos, parece una película La Guerra de las Galaxias. Espejos, todos dispuestos circularmente. Una torre. Todos estos espejos se mueven a medida que se mueve el sol. Concentran la luz. En un punto. Ahí hay sales líquidas. Esas sales se calientan a 600 grados. Y eso después, ese calor, se usa para mover una turbina. Es como Menem cuando dijo, vamos a... Parece eso, pero funciona. Con eso solo, en Nevada, le dan luz, le dan energía a 75.000 hogares. Y me dijo, 75.000 hogares o dos casinos. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de eso? ¿Tenés que vos caer que hacemos un sonido de mezclar realmente con la boca abierta? No puedo creer esto. Esto es futurismo. Miralo en el video. Lo increíble de eso es que ya es energía solar que vos podés almacenar. Porque lo que hace es calienta y después moves una turbina habitual, como cualquier turbina. Entonces, vos acumulás durante el día y a la noche, cuando más se necesita energía, vos la das. Ya no es instantáneo, depende si está nublado. Podés acumular sin baterías. ¿Qué pasa con esto? Es lo que me preocupa a futuro cuando perdemos la perspectiva y discutimos el corto plazo. Hoy, el gas en Estados Unidos es más barato que en Argentina. Entonces, vos para producir, ellos tienen una ventaja de costos. A futuro, si vos podés hacer que la energía sea instantánea, perdón, que sea gratuita en el costo operativo, es decir, no hace falta nada. Una vez que yo instalé el parque solar, no tiene costo. Tiene el costo de que hay un robot, no te jodas, hay un robot que viene y limpia los paneles. Pero no hace falta nada. Una vez que vos tenés eso, el único costo de generar energía es cuánto te cuesta la inversión para hacerlo. Entonces, depende de tu tasa de interés. Si es un país que tiene altas tasas de interés, cuando dejemos de pensar en la energía de los hidrocarburíferos y es renovable, el único costo es la inversión inicial. Si tenés altas tasas de interés, tu energía es mucho más cara que la de otro país. ¿Sabés que nunca le di bola? Nunca me puse a pensar. Hoy empiezo a tomar realmente en serio la energía renovable. O sea, el mundo va hacia eso. O sea, están todos estudiando cómo generar energía renovable. Yo he visto unas cosas en California que no te podés imaginar. Contanos, y por eso te invito también para que nos enseñes. La granja solar más grande del mundo, combinada solar y eólica, eso sí con paneles fotovoltaicos, otra vez un robot que lo va limpiando porque se junta polvo en el desierto. En California, creo que en el año 2030, 2025, la mitad de su energía tiene que ser renovable. La mitad de lo que consume California tiene que ser renovable. Están experimentando con lo siguiente. La energía, la electricidad particularmente, es más cara a la noche cuando todos la demandamos, o más escasa que de día. Entonces, ahora están empezando a experimentar con lo siguiente. No solamente de autos eléctricos, sino que vos enchufás, vos llegás con tu auto eléctrico, lo enchufás a la noche, le devolvés electricidad que te sobró a la red, te pagan por eso y te lo recargan a la mañana cuando es más barato. Entonces, vos llegás con medio tanque y te vas con un tanque. Y empieza a ser más eficiente el uso de la energía. ¿Qué triste que me estés contando esto y que parece que vinieras de otro planeta? O que vos instales paneles solares y le puedas vender a tu vecino. No solamente enchufar en la red. Entonces, se empieza a pensar en la energía que en lugar de tener una central grande que genera, podés empezar a generar desde distintos lugares. Estas son las cosas que te digo que Estados Unidos no es Washington. Yo quiero ver tecnología de punta y quiero ver renovables en energía. O sea, esto para hacerlo tengo que tener guita, pero además tengo que tener alguien que lo piense. Decime algo, cerebros en Argentina. O sea, ¿podemos pensar esto acá? Sí, claro. Sí, tenemos capacidad intelectual. Y yo estuve, yo acompañé a Sebastián Quint, que es el subsecretario, a reuniones con el gobierno estadounidense, con las empresas, y te digo, él es conocido internacionalmente y el enorme respeto que genera. Sí, tenemos, por suerte tenemos. Vamos a hablar de Argentina. ¿Te acordás cuando nuestros abuelos decían, tu abuelo y el mío? No, nuestros bisabuelos vivieron el granero del mundo. Ya, sí, podríamos decir que nuestros abuelos algo de chicos lo vivieron. ¿A qué se le llamaría hoy granero del mundo? Por ejemplo, ¿qué país es el granero del mundo? Pues yo quiero preguntarte a vos, a mí me corren con esto. Me dicen, tenemos todo acá, tenemos los cuatro climas, tenemos agua, tenemos soja, trigo, sorgo, carne de cerdo, oveja, y sin embargo la gente tiene hambre. Frase hecha que no sé si me están diciendo, sí, claro, es una obviedad. Contame a qué se le llama ser granero del mundo, porque te podría decir, la verdad que a Google no te lo podés comer, y a LinkedIn no te lo podés comer, pero la vendieron en 2.000 millones de dólares, 3.000, 4.000, 5.000. Emil, explícame a qué se le llama hoy en esta época, 2016, ser granero del mundo. Bueno, primero granero tiene que ver con los granos y con los alimentos, entonces lo primero para decir es que vos para producir alimentos necesitas tierra y agua. Energía, tierra y agua. Entonces hay países que tienen esas ventajas de base, Argentina es un caso, Australia es otro, Canadá es otro, Rusia es otro, Ucrania es otro, Estados Unidos es el más grande, pero también es cierto que a medida que pasa esto que te estoy contando, es decir, que vos podés obtener energía en el desierto, entonces empiezan a cambiar las cosas, porque ahí podés operar sobre la naturaleza para que funcione de manera distinta. Hay una cosa adicional a eso que es que he visto tecnología, inclusive desarrollada por una Argentina que puede, siempre decimos si estamos emitiendo mucho dióxido de carbono, hay una Argentina que patentó y desarrolló una planta en un lugar en California que se llama Stanford Research Institute y montó la planta piloto, donde toma dióxido de carbono de la atmósfera y después lo vende, eso lo usan las gaseosas, se usa para recuperación secundaria. Eso lo hizo una Argentina. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir ese granero del mundo? Primero tener la capacidad de producir alimentos, pero hoy con las tecnologías nuevas empieza a haber oportunidades de producir alimentos en muchos lugares distintos. Después hay otra cosa que es, ¿dónde agregás valor? ¿Dónde podés pagar mayores salarios? Entonces Argentina también tiene ventajas en eso y por eso es importante mirar, otra vez no Washington, sino lo que pasa en California, lo que pasa en los centros de investigación, donde hay muchos argentinos, hay cinco empresas latinoamericanas que son lo que se llaman unicornios. Un unicornio es una empresa que de golpe pasa de la nada, pasa a valer más de mil millones de dólares. Pará, pará. Unicornio es una empresa que de la nada pasa a valer más de mil millones de dólares. Hay cinco. ¿En Latinoamérica? De Latinoamérica. ¿Te las acordás? Me acuerdo las cuatro que son fundadas por argentinos, de las cinco. Mentira. Sí. Globant, Mercado Libre, Despegar y OLX. Entonces este es un lugar donde realmente tenés posibilidades y los argentinos se van muchos afuera. Pero los argentinos que hicieron esas cuatro empresas tienen empresas de más de mil palos verdes. Sí. ¿Y qué hicieron con esas empresas? Han recibido inversiones, parte han vendido, pero están ahí. Están ahí esas empresas, están ahí, valen, los argentinos siguen trabajando, las siguen comandando. Entonces tenés eso también. Entonces lo que pasa con Estados Unidos es mucho más grande que la relación global. ¿Conocés a alguno de esos pibes que crearon eso? Sí, claro. ¿Cómo son? ¿Son marcianos o son pibes que, como vos y como yo, que se pusieron a pensar y de golpe encontraron? Qué increíble. Tienen una característica sumamente importante, para lo cual creo que Argentina tiene un enorme potencial en eso, además del gran edro de crear estas cosas, es que hoy los servicios, antes vos decías, mirá, los servicios, los bienes se pueden comprar y vender en el mundo. Los servicios son locales, vos no te vas a cortar el pelo. Sí, sí. Pero hoy los servicios se pueden comprar y vender porque un servicio hoy es algo que viaja, es un bit que viaja por una red. Entonces, si yo quiero vender contabilidad a una empresa de Estados Unidos, lo puedo hacer desde acá. Si yo quiero hacer atención remota de un servidor, lo puedo hacer desde acá. Entonces, Argentina tiene una enorme ventaja para desarrollar la exportación de servicios, que ha funcionado bastante bien eso, es la tercera industria en la exportación, después de la agroindustria y la automotriz. Porque los que están a la cabeza de eso son dos animales que Argentina tiene, que tienen una cosa en común, que tienen ADN global y vocación global. Entonces, estos chicos, lo que han comenzado desde cero son empresas mirando el mundo entero. Le voy a vender una plataforma de venta de pasajes y viajes al mundo entero, de pegar. En el caso de Globan, de software. En el caso de mercado libre, de venta de cosas. Y pensaron globalmente y nacieron con ese ADN. Las otras empresas que le permiten a Argentina aprovechar esto son las empresas, principalmente empresas estadounidenses. Hay que acordarse que la fuente de inversión extranjera más grande en la Argentina son las empresas de Estados Unidos. Tanto que algunas, y no nos acordamos que son estadounidenses, pero hace más de 100 años que están acá. Y esas empresas muchas veces deciden que van a producir parte de los servicios que consume la empresa desde Argentina o desde otro país. Ahí podemos competir. Te puedo dar el nombre de una empresa, no hace falta que lo diga. Pero, por ejemplo, hay una empresa que tiene su mercado más grande afuera de Estados Unidos, en Argentina, y desde Argentina hace investigación y desarrollo para todo el mundo la contabilidad de los servicios legales. ¡Qué barba! De eso hay un montón. Escuchame una cosa. Quiero que me hables, estás en Estados Unidos y uno de tus trabajos, no el principal, pero uno de tus trabajos es, no te quiero meter presión, pero se supone que en un país como Estados Unidos están las inversiones que Macri y este gobierno, y Argentina, y yo como argentino, estoy esperando, que aún no llegaron. ¿Por qué no llegaron, Martín? Explícame, explicar a la gente que del otro lado, te espiran a ver con los chicos acá en las cámaras, atentamente se escuchan tus explicaciones. ¿No hay guita en el mundo o todavía no confían en nosotros? ¿Qué están esperando para venir a que nos lluevan dólares? No te estoy hablando de blanqueo, después yo voy a ir por otro lado. Hablame de las inversiones, de la lluvia de inversiones. Yo te voy a decir lo que creí. Macri ganó, empezaron a hablar todos estos chicos que eran CEO, muchos de ellos eran CEO. Dije, estos los conocen a todos los de allá. Marito Quintana, Lopetegui, Prat Gai, de las universidades de allá. Se ven a hablar por teléfono, como yo hablo con el negro al derecha y por el partido de tenis. Che, escuchame, mañana mandame 4.000 palos. Bueno, que ganamos. Digo, estos tipos son todos del mismo ADN. Rufla total, los llaman, como los que estaban antes, se conocían con Correa, con el... Hola, Hugo, ¿cómo andás? Andame, dos barcos, fue el oil. Viste, digo, estos son... No llegó. O sea, o cambiaron el teléfono los que estaban allá o no nos dieron bola. Explícame qué falta para que vengan la lluvia de inversiones. A ver, hablamos de esto de una... No tan directamente, pero existe esta fantasía de que vos conocés si apretás un botón y aparecen. Estados Unidos y el resto del mundo, te diría, con la excepción de China, nadie es así. No es que un gobierno, un Estado, dice... Allá van. China tiene alineados un montón de corbetas misilísticas, crucero, portaaviones, todos juntos, manejados por la misma gente. Por el poliburo. El resto del mundo no. Entonces, nosotros somos amigos. O te hiciste un amigo en Colombia. Dale. Y tu amigo en Colombia te dice... Che, Ale, vos juntaste algo de plata así... Tengo una oportunidad extraordinaria. ¿Vos qué le decís? ¿Te la mando? Le decís, a ver, contámela. Claro. Lo primero que hago, sí. ¿Cuánto tengo que poner? ¿Cómo va a funcionar? La verdad que Argentina... No, pará, pará. Yo te explico una cosa. Si vos, mañana... Te lo voy a decir acá, públicamente, mirando a cámara. Suponte que mañana vos te vas de la función pública, y me decís, te vas a trabajar a Chicago. Me decís, Alejandro, ¿tenés para invertir acá tanto dinero? Pero, si vos estás metido ahí, yo confío en un tipo como vos. Y en tu capacidad técnica, en tu capacidad y en tu inteligencia. Digo, si me lo está pidiendo el gustón, me ofrece esto de amigo, me dice, vení, traé, yo la pondría ahí. ¿Qué querés que te diga? Bueno, déjame... Ahí voy. Ahora, si me llama a un tipo con loco, no. Bueno, vamos con esa. Entonces, vos me decís, vos me confiás tu plata. Perfecto. Dale. Ahora, vos no me estás confiando tu plata. Vos sos el CEO de una empresa que tiene 10.000 accionistas. Tenés que tomar la decisión, pero tenés que convencer a un board. Confías en mí, pero no es solamente tu plata. O manejás un fondo, no es solamente tu plata. Si confías en mí y por exceso de confianza te equivocás, la empresa no vos tiene un problema. No es tu plata que perdés. Perdés plata en la empresa. Entonces, es un proceso mucho más complejo. Pero mucho más complejo. Y además, la dificultad inicial de la Argentina, ese triángulo que te conté, es lo suficientemente grande como para que la gente esté diciendo, bueno, a ver, vamos a ver cómo vamos lidiando con esto. Entonces, todo el tiempo trabajás para que vengan inversiones, pero es un proceso de convicción. ¿Están esperando entonces a ver qué pasa en los próximos dos años? A ver, lo primero que pasó, que despertó la, si querés, no la confianza generalizada, pero sí el apetito o la curiosidad, es que antes vos tenías tantas discrecionales, subo, bajo, esto, toco, se mete, este, pongo un cepo, lo saco, no te dejo importar, no te dejo mandar la guita afuera, que el otro decía, mira, estas reglas son únicas en el mundo. A mí me dijo una vez hace mucho tiempo, me contactaron para que hablara con alguien afuera que lo querían conversar para invertir en la Argentina, estoy hablando hace cinco o seis años. Y le conté lo que yo veía de Argentina, las oportunidades, y me dijo esto, que no me lo olvido más, me dijo, mira, estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo no quiero tener que leer todas las mañanas la noticia de Argentina para ver si me va bien o mal. Qué triste, boludo. O sea, que nadie se... Eso te lo dijo el tipo, no quiero leer los diarios argentinos. Dice, no quiero tener que leer el diario argentino en el desayuno, porque no es un mercado normal, pasa muchas cosas, siempre hay que explicar la excepción. Entonces, de eso venís. Entonces, cuando vos empezás a ordenar la normalidad, lo primero que dice la gente es, che, pará, esto que antes tenía que leer todos los días, parece que se acabó. Entonces, ahora no hay cepo, puedo importar, puedo mandar la guita afuera, las reglas son normales con el resto del mundo, pero esa es la primera etapa para que te presten atención. Antes era, no quiero desayunar con Argentina. Ahora decís, ah, estoy dispuesto a desayunar con Argentina. Contámela. Perfecto. Una pregunta más también del mundo en el que viene. Siempre que venís tengo que aplicar, me gusta, incluso cuando charlamos, el famoso cisne negro. ¿El Brexit es un cisne negro? ¿Y qué mundo me configura? Digo, porque nadie hablaba de eso. Un día para el otro nos encontramos con que se iban de la Unión Europea. Explícame fácil, como lo explicás vos, qué mundo configura lo que pasó en Gran Bretaña. El Brexit no sé si es un cisne negro. Las encuestas estaban bastante parejas, a pesar de que los mercados y mucha gente estaban confiados de que finalmente iba a primar la racionalidad de permanecer en la Unión Europea. ¿Qué mundo configura? Yo creo que un montón de cosas que se discuten de a dónde van las exportaciones, los capitales financieros, qué pasa con un país que tiene una industria financiera muy importante y se encinde el mundo. Esa es una parte que, no te digo que es ciencia ficción, hay un montón de números sobre eso, pero para mí es la parte menos relevante. Bien. La parte más relevante es que, si bien no es un cisne negro, es como que es la señal de que hay cisnes grises por todos lados. Entonces, vos tenés un mundo en donde acabas de tener otro atentado en Bangladesh, tuviste el atentado en Istambul, tuviste alguien que entró llamando antes, diciendo que lo hacían en nombre de Elisi, a una disco en Orlando, donde a España le costó formar gobierno. Bueno, estamos esperando que tuvo que ir a otra elección, donde en Austria casi gana la extrema derecha, donde en Estados Unidos tuviste dos candidatos, uno que viene de los medios y del negocio inmobiliario, que es el candidato republicano, que es Trump, y otro que es Sanders, corriendo desde la izquierda a Hillary Clinton, que son los dos manifestaciones de que la gente está enojada con mucho poder en una elección, y el Reino Unido, que es otra manifestación de que la gente está enojada con la política. ¿Por qué? Porque hay algo que en Argentina es bastante común, por lo menos en las últimas décadas, está ocurriendo en otros países que no estaban acostumbrados a esto, y que es que la generación actual no puede decir que está mejor que la anterior, y se calienta contra la política. Ah, mirá vos. Entonces vos lo que... Eso que acá lo hemos vivido muchas veces, ellos afuera no lo vivieron nunca. Es nuevo. Europa desde la posguerra es nuevo. En Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial es nuevo. Entonces la verdad que lo que te configura es un mundo poco predecible. Entonces yo creo que el primer espanto es, che, pará, esto es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, quería preguntarte por algo que pasó en estas últimas horas también, que los diarios lo reflejaron, pero por ahí me decís, no te preocupes Alejandro y a la gente le decís que se calmen también porque no va a pasar nada, pero fue impactante, que es la ley que permite, se flexibiliza la posibilidad a extranjeros a comprar tierras en Argentina. Antes vos tenías, no podías comprar tierras si vos tenías menos del 51% de una empresa. Ahora con el 25% ya podés comprar tierras. Entonces esto la flexibiliza y le permite a muchos extranjeros, a muchas empresas extranjeras, comprar tierras en Argentina. Pasó de largo, esto es de hace dos días, pasó de largo. Yo no lo quiero dejar pasar de largo porque después te vienen los Benetton, te viene el Lewis y te compran todas las tierras del sur. Pero por ahí es una idea mía y yo estoy interpretado por lo que leo. Explícame, ¿me tengo que preocupar por esta flexibilización de la tierra o de que les permita comprar ahora esta nueva ley más tierra a los extranjeros? Como la tierra no se la pueden llevar, pero igual a mí no me gusta, contame, ¿qué interpretación le das? Yo creo que nos tenemos que preocupar por no discutir estas cosas en serio. A mí me parece bien que lo saques porque... A ver, saliste para... no esperaba, me metiste como estuviste... No, 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 ahora te voy a decir, cuando surgió la ley, fue casi una reacción, fue una reacción del gobierno kirchnerista un poco, no populista, pero fue esto de antiimperio, anticolonialismo, y no discutimos bien cómo es, y además no discutimos ni siquiera cómo se implementa eso, porque necesitas un buen registro de tierras, necesitas saber quién está comprando, necesitas que te funcione el control sobre las sociedades, entre otras cosas hubiéramos sabido si son locales o extranjeros, si Lázaro Báez acumulaba por todos lados, pero evidentemente falta no solo captar información del Estado, sino procesarla bien. Ahora, también está lo fácil, que decir, no, eso es el kirchnerismo, no, Australia tiene esa ley, la tierra es recurso natural fundamental, el agua es recurso natural fundamental, la energía es recurso fundamental para configurar cualquier cosa que quieras hacer en el futuro, y yo creo que está bien que exista un registro y que discutamos cómo queremos darle forma a esa ley. No está bien que pase desapercibido, como no está bien haberlo hecho desde un punto de vista demagógico antes, sin verdadero control. Creo que es una cosa que realmente vale la pena discutir en el futuro. Escuchame, me quedan 10 minutos de nota, te quiero preguntar algo de Messi, dieron una definición, creo que la dio la Nata, me pareció interesante, dijo Messi, el mejor del mundo, el peor de Argentina, pero esto en un rato. Te quiero aprovechar, te saco de la economía, y siempre siento, está bueno, estás como embajador, es un lindo lugar, es un lugar de poder, de relaciones, tu agenda crece, la conexión con un país como Estados Unidos, pero también se te pierde acá, en la trinchera en el día a día, en la política nuestra. ¿Vos vas a jugar el 2017? Porque del otro lado deben haber varios donde tienen ganas de tenerte en la boleta. ¿Vas a jugar o no lo pensaste aún? Mirá, yo vine acá, además de mis tareas profesionales, me reuní con mi bloque, me reuní con mi candidato a vicejefe, con Fernando Sánchez, hablé con muchos de los que trabajan con nosotros, con nuestros equipos. Yo creo que lo que nosotros expresamos en la ciudad tiene que existir, tiene que existir en cada elección. Bueno, pero puede ser que yo soy medio boludo para captar las respuestas a esto. Si tiene que existir, quiere decir que vos en el 2017 tranquilamente podrías venir a jugar acá. Vas a jugar acá. ¿Y vas a jugar dentro de tu partido? Nosotros vamos a jugar colectivamente, manifestando exactamente lo mismo que antes. Entonces, en el lugar donde se pueda hacer esa discusión, nosotros podamos representar esos valores, vamos a estar. Son los mismos valores que antes, la misma visión sobre la ciudad, la misma visión sobre la sociedad, exactamente la misma. ¿Eso podría estar dentro de Cambiemos? Depende de si hay espacio para manifestar matices. Nosotras vamos a expresar lo mismo. Son decisiones, lo mismo, los mismos valores que tuvo Eco, la misma visión. No son boludos, te van a decir que sí. Con tal de que no te vayas, te van a decir que sí. Veremos, veremos. Porque también en el pasado existió esa posibilidad y no se quiso hacer. Entonces vamos a ver. Pero vos en el 2017 vas a jugar. Nuestro espacio va a estar. Y también vas a jugar en el 2019 vos. Sí. Ese es tu momento. O sea, el momento de un pibe que vas a tener... ¿Tenés 44 vos? 45. 45. O sea, vas a llegar justito, con una edad ideal. ¿Ya estás pensando en eso? Porque pensar es empezar a laburar ahora para eso. Mirá, yo siempre que hago un laburo lo hago a full. Lo que pasa es que acá hay un laburo previo hecho. Y ese laburo previo, lo construido, sigue su curso. Es decir, la gente que nosotros teníamos trabajando en temas de seguridad, se sigue capacitando o está trabajando en algún lugar además de capacitarse. La de educación lo mismo, la de justicia lo mismo. Vamos a dejar de dar tantas vueltas, Martín. Y yo te lo voy a preguntar de una. Porque estamos en el 2016, falta pero no falta. Y que la gente tenga en su cabeza ya. Porque hay mucha gente que te sigue y te quiere. Y además del otro lado, creo que manejás muy bien la comunicación a través de los medios. O sea, a mí me gustaría y me parece que sería interesante que un tipo como vos sea una alternativa a presidir Argentina. O sea, pero le asusta mucho esta pregunta. Yo se lo digo acá, a cualquiera empieza, bueno, no sé, no, quisiera ver. Los K venían y yo le decía esto y se cagaban todas las patas porque los retaban de arriba. Y yo siento que vos le decís esto a algún ministro y te dicen, bueno, no lo sé, porque es cierto. Pero yo te lo pregunto de frente a mar. O sea, en el 2019, ¿por qué vos no podrías jugar para presidente en Argentina? Yo no lo pienso así. No lo pienso así. Te digo porque, primero, porque creo que uno tiene que prepararse para las cosas. Y yo realmente creo que con el equipo que formamos y con el resto de la gente que se sigue acercando, podemos hacer una muy buena gestión en la ciudad. Segundo, porque no soy de mirar las cosas, paradójicamente, no soy de mirar las cosas que yo voy a hacer tan a largo plazo. Siempre me concentro en lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer siguiente y prepararme para hacerlo. Tercero, porque creo que las cosas en Argentina no dependen de una persona. Es decir, es interesante ocupar lugares si hay procesos colectivos que se gestan. No es interesante ser presidente por ser presidente. Porque la verdad que si no cambiamos un montón de otras cosas, si la sociedad no va caminando hacia cierto lugar, no importa quién sea presidente, no va a cambiar la Argentina. Entonces, ocupás un lugar por vanidad. Y la verdad que eso sí que no me interesa. Muy interesante. Escúchame. Para entender dos cosas rápidamente con lo de Messi. ¿Qué mirada tenés con lo que pasó? El mejor del mundo, el peor de Argentina para muchos. Un clamor popular. ¿Entendés esto? ¿Es algo que tiene que ver con cómo somos los argentinos? ¿Esto pasaría en otro país? ¿Le pasaría a los gringos? ¿Le pasaría a los norteamericanos? ¿Tienen un Messi también allá ellos? A ver, primero. Sí, hay en distintos deportes. Pero yo no veo que pase. Digo, no veo que haya pasado eso en Brasil. No veo que pase eso en Inglaterra que acaba de perder con Islandia. Bélgica perdió con Gale. Uruguay quedó afuera en primera ronda. Entonces, me parece que hay una cosa de exigencia y demanda de que siempre tenemos que estar a la cabeza, que es un poco Argentina. En el fondo, son muchas finales acumuladas. Uno puede decir, che, no me gusta perder muchas finales. Porque lo peor que te puede pasar es perder una final. Que antes de irte en primera ronda, que se te va la bronca antes. Pero llegás a la final sistemáticamente. Yo creo que sobre Messi hay una cosa bastante particular. Y que es que nosotros somos una sociedad que cree que todo el mundo está en deuda con ella. ¿Cree que todo el mundo está en deuda con ella? Los políticos me deben, los empresarios me deben, Messi me debe. La pregunta es, ¿qué le dimos nosotros a Messi para que Messi esté en deuda con nosotros? Entonces, esa es la primera. La primera cosa que a mí me surge de ver eso. La verdad es que Messi viene, juega, te puede gustar una característica de Messi, otra. Pero no es que Messi nos debe sacarnos campeones. Messi no nos debe eso. Ese es el primer punto. La segunda característica que a mí me surge de reflexionar sobre el episodio es, también creemos en las soluciones mágicas. El argentino, todo el mundo está en deuda con nosotros porque nosotros somos las más grandes y nos toca. Y segundo, soluciones mágicas. ¿Qué soluciones mágicas? De golpe te dicen, no, ¿sabés qué? Es hora de que lleguen otros. Que no jueguen Mascherano y Messi. Porque vienen, no sé, el que quiera. O sea, Dybala y Icardi, hay una distancia entre Messi, lo digo con todo respeto, de Icardi y Dybala. Hay una distancia. Uno es el mejor jugador del mundo. Muchos dicen que el mejor jugador de la historia. Entonces, si eso no lo consiguió un equipo con los mejores, ¿por qué hay un pensamiento mágico que lo vamos a conseguir de otra manera? Ahora, yo también te sumo esto a vos. El argentino también se enamora de lo foráneo. Y hay una idea de que los de afuera son mucho mejores que los de acá. Ahora, yo también digo por qué tengo que creer que Dybala me va a rendir mucho más que Marco Ruben en la selección o que Di María me va a rendir más que Bufarini en la selección. Ahí también hay una linda discusión. Sí, yo creo que esa discusión, que no creo que el mercado sea infalible, pero creo que el mercado, como decía antes, las señales de precios te dan bastante noción de las cosas. Hay razón. Si no te contradecís vos mismo. No, pero además el mercado te dice, mirá, este vale mucho. Por ahí hay alguno que todavía no explotó y va a valer, y cuando valga y esté demostrado que es muy bueno, probablemente se va a ir. Porque yo te hago el contraargumento. Es decir, bueno, ¿y Chile? ¿La selección de Chile dónde juega? Afuera. ¿De los titulares juega alguno en Chile? No, juegan afuera todos. Bueno, entonces hay algo que te dice que las selecciones arman en general, salvo los países europeos que les pasa lo contrario, que tienen todos jugadores en las ligas que son los mejores y se quedan con lo que tienen. Pero en general de los países sudamericanos los mejores juegan afuera por un tema de cómo funciona el mercado. Entonces la verdad es que yo creo que tenés lo mejor, te quedaste varias veces corto, te duele. Yo estaba en la cancha, yo fui al primer partido con Chile y al último partido con Chile. La verdad que me fue con una calentura. Pero bueno, llegué hasta la final y creo que... ¿Los viste ahí? ¿Qué viste? ¿Vos te gustó el fútbol? ¿Lo viste bien? O sea, o sabías que... A mí no me gustó, digo, otra vez, los argentinos, viste, a mí, o la otra es, los argentinos cuando criticamos y nos pasa muy seguido y yo soy parte de eso, me doy cuenta muchas veces que soy parte de eso, que cuando a alguien le va muy bien, lo primero que piensa en la Argentina es sí, pero... Eh, Ale Fondino es muy bueno conduciendo, pero ¿sabés qué? Y te clavan otra vez. Le cuesta mucho al argentino respetar a alguien que no tiene ventajas de nacimiento ni nada y logra un nombre, y más cuando logra un prestigio internacional. Sea el Papa, sea Messi, siempre hay un sí, pero... Déjame la última, dale. Ahora, habiendo dicho esto, digo, yo que vi en la cancha, a mí no me gustó un segundo tiempo que jugamos con cuatro o cincos. Martín, déjame la última. Quiero preguntarte sobre la inteligencia. ¿A qué definís vos como un ser o una persona o un organismo inteligente? Vamos, por ejemplo, a otro ejemplo del interior, de mi zona. En mi zona un tipo inteligente del río es aquel que sabe leer el río y que sabe siempre dónde está el pescado porque va a pescar y porque lo saque se lo vende a distintos restaurantes. Hay gente que sabe, lee en el río, o sea, sabe dónde el banco de arena se corrió, saben dónde está cayendo la corredera, dónde está pegando el dorado. Son inteligentes para eso. Lo traes a Capital Federal y los tipos se ahogan en un vaso de agua. Y viceversa, ¿no? Digo, hay empresarios que saben oler hacia dónde va la oportunidad. El mundo que viene, ¿a dónde crees vos que se va a aplicar la inteligencia? ¿Qué va a hacer ser inteligente en el mundo que viene? Hablale al padre que tiene un pendejo de 10, 11, 12, 13 años que ya en 10, 15 años va a entrar a la vida económica del mundo. Yo tengo una visión más tradicional de la inteligencia. Yo creo que en tu ejemplo, el sabio de río tiene mucho conocimiento pero no sé si es inteligente. ¿Cuál es el sabio de río inteligente? El que le saca a un problema nuevo y con los conocimientos que acumuló en el río te sabe leer otras realidades. Es decir, el tipo que podrá saber mucho de algo, pero lo que es es muy bueno aplicando lo que sabe de algo en problemas nuevos. Lo movés de contexto, lo cambiás de áreas y el tipo dice, mira, con lo que yo aprendí hasta ahora, esto te lo leo así. El tipo que sabe resolver o encarar problemas nuevos. Con las herramientas que aprendió antes. Cada uno tiene las herramientas que aprendió antes. Y a medida que haces eso, lo que ocurre es que acumulas nuevas herramientas. Entonces el tipo que lee el río, porque puede va el tránsito, dice, mira, el tránsito funciona como el río. Ese tipo, la verdad que es inteligente, porque no es que aprendió algo de memoria, con la experiencia de una... Sino que es capaz de aplicar experiencias previas a resolver problemas nuevos. Y eso para mí es lo que más va a valer en el futuro, porque es lo que siempre valió. ¿Qué les puedo decir? 62 minutos charlamos con Martín Lustó. Es una cosa impresionante cómo vuela la charla con Martín. Tengo las bujías para vos. La caja de bujías, coche. La otra vez me diste una para que se la llevara Obama. Yo te dije, ¿sabes si entro con esto en la Casa Blanca lo que puede pasar? Plegaria, ropa urbana, es bizarro. ¿Sabes qué? Dáselas a Obama. Dáselas a Michelle, Esther. ¿Sabés que hubo un caso bastante particular que a veces se da un regalo y hubo un embajador argentino que no lo voy a nombrar que se le ocurrió llevarle un cuchillo a Obama? ¿Y? ¿Cuándo entró a la Casa Blanca? No, después... No, pero no solo... Es por el simbolismo también. Entonces después le contaron a Obama que tenía que corresponder con una moneda. Esto es un protocolo nuevo. Bizar, claro, no podés. 30 segundos de corte y venimos con Martín Lustó para cerrar con alguna fantasía más que tire a Guga acá. Dale. A ver si me respondés esto en pocos segundos. El robar en Argentina es como que está aceptado, lamentablemente, por muchos gobernantes. Se la afanaron a toda. El robar en Estados Unidos es así también. O sea, hay algunos que roban y... O el robar tiene otro simbolismo, tiene... Es como que no se animan a eso. No, pero yo en Argentina me parece que la corrupción, además se degradó, el tipo de corrupción en cantidad y en calidad es mucho peor que antes. En Estados Unidos no es que es un país con cero corrupción, no existe eso, el país con cero corrupción. Pero la verdad que existe un castigo muy fuerte. Existe un castigo muy fuerte desde si te robás algún supermercado hasta si evadís impuestos, es otra manera de robarle al Estado. Totalmente, totalmente. Recordemos que... Al Capone cayó por evadir impuestos. Escuchame, gracias Martín por venir, un placer enorme nuevamente. Gracias. 62, ya la unora y pico con Martín Lustó, nuestro embajador, y dejó algunos títulos importantes, aparte, por sobre todas las cosas, nos enseñó un poco más de economía. Santito protector, San Espedito, este santito de las causas urgentes. Gracias por todo, nos vemos el lunes. Chau.